La economía va a estar acá esta tarde, pero antes te vamos a actualizar las noticias. Preocupa el estado de salud de Diego Maradona. El 10 fue trasladado a la clínica Olivos, donde será operado de un hematoma subdural. La vacuna rusa tendrá aplicación gratuita. Lo confirmó el presidente. En diciembre comiencen a llegar las dosis. La Corte Suprema limitó los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El máximo tribunal determinó que su salida se ejecutará una vez que se hayan realizado los nuevos concursos para ocupar sus vacantes. Elecciones en Estados Unidos. Esta noche se decide. Los centros de votación estarán abiertos hasta tarde, como también los centros de cómputos. Los sondeos nacionales muestran una ventaja de 8 puntos a favor de Joe Biden. Mercados. El dólar oficial cerró 84,84, más impuestos en el Banco Nación. En el mercado paralelo la divisa cotizó 165 pesos. Y empezamos el programa con la noticia de último momento. El traslado de Diego Maradona desde La Plata de Olivos para operarlo esta misma noche. Buenas tardes, Flor. Hola, ¿cómo estás, Úrsula? Sí, hay realmente preocupación mundial por la salud del ídolo, de Diego Armando Maradona. Va a ser operado esta noche en la Clínica Olivos de un hematoma subdural. Y según trascendió, va a ser operado por su médico personal, que es Leopoldo Luque, que además es neurocirujano. Estamos viendo algunas imágenes de lo que es el traslado desde La Plata a la Clínica Olivos. Una clínica también muy conocida por ser también lugar de atención de varios políticos. Recordemos también que este diagnóstico de hematoma subdural, que ya te vamos a estar contando de qué se trata, es el mismo que tuvo en 2013 la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por lo que fue operada en la Fundación Favaloro. Y también más cercano en el tiempo, en mayo, fue el diagnóstico del actual Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que en ese entonces no hubo que operarlo. Tal cual, Flor, recordemos, Maradona había sido internado ayer con un estado en algún punto confusional, no se sabía bien qué tenía o qué sentía. Al principio se habló incluso hasta de una CV desde el entorno, incluso el mismo doctor Luque ayer decía que en realidad estaba anémico, estaba deshidratado y estaba un poco mareado, por eso por prevención lo habían internado. Estamos ya con Martín Mena, que está en Olivos, mientras también la gente, los hinchas de Diego, empiezan a hacer una vigilia por su salud y con ese mensaje, ¿no? Fuerza, Diego. Martín, buenas tardes. Ursula, Florencia, muy buenas tardes, exactamente. Estamos en el acceso alternativo a la Clínica de Olivos, ubicado en Arenales, 1525. Por aquí ingresan las ambulancias, como verán a mis espaldas. Estamos rodeados de medios porque la llegada de Maradona es inminente, una palabra que se usa demasiado a veces, pero que llegó a concretarse a las 18.02 cuando se dio la salida de Diego Armando Maradona desde La Plata hacia aquí, hacia Olivos. Lo que se espera es que sea operado esta noche, como bien decían ustedes, por Leopoldo Luque y su equipo, Leopoldo Luque, neutro sejano, y su equipo de trabajo desde las 20 horas, horario en el que tienen reservada la sala de operaciones. Martín, ¿trascendió quiénes lo van a acompañar? ¿Alguien del entorno de Maradona que esté ahí? Sí, pasaron dos cosas. Primero llegó muy temprano Hanna, una de sus hijas, y enseguida alrededor de las 18.30 arribó también Verónica Ojeda en su camioneta. Sin embargo, en el traslado de Maradona desde La Plata hasta aquí, se conoció que cuatro de sus hijos, Dalma, Janina, Hanna y Diego Junior, le solicitaron a la justicia tener la tutela de su padre, de Diego Armando Maradona. Hay que esperar a ver qué pasa con eso, porque con ese pedido llegó también acompañado una solicitud para que no ingrese nadie más que familiares a la clínica. Claro, más recordemos que estamos en plena pandemia de coronavirus, tampoco es fácil visitar a personas que están siendo internadas. ¿Qué pasa así con los hinchas, con los fanáticos? ¿Ya llegaron o solamente por el momento hay medios de comunicación? Por el momento estamos rodeados de medios, pero la gente que pasa en sus autos pregunta qué está pasando aquí y terminan yéndose bajando la ventanilla al grito de vamos Diego, fuerza Diego, pero todavía no se conglomeró la gente, como esperamos que sí suceda durante la noche, como pasa cada vez que Diego pasa un mal momento en alguna clínica o sanatorio, ¿no? Donde se aglomeran enfrente, hacen una vigilia, prenden velas y ponen tal vez hasta estampitas. Gracias Martín, en cualquier momento volvemos con vos, avisanos en cuanto tengas novedades y tenés prioridad. Bueno, se viene ya Flor, más allá de la operación de Diego Maradona, ya hay una pelea familiar que es la tutela de cuatro de los hijos. Recién lo nombraba Martín, las dos hijas que tuvo con Claudia Villafañe, Dalme Gianina, Diego Junior, que es uno de los otros hijos, y Hanna, Diego Fernando, el hijo de Verónica Ojeda, que está ahí en Olivos, bueno, no está contemplado dentro de eso, vamos a ver en estos días cómo sigue, mientras nos vamos a La Plata, que está Marcos Teijero, que está desde ayer ahí contándonos cómo sigue esto minuto a minuto. Marcos, buenas tardes. Hola Úrsula, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos aquí en un panorama que cambió totalmente, en Sanatorio y Pensa, hasta hace dos horas era un mundo de gente, muchos hinchas de gimnasia y muchísimos medios que estaban interiorizándose sobre lo que pasaba con Maradona, que, como bien decía Martín, 18-02, después de un operativo policial que tuvo muchísimas idas y vueltas y que fue coordinado, no sólo por la policía de la provincia de Buenos Aires, sino también por la custodia personal de Diego Armando Maradona, recién en ese momento se dio el visto bueno para ir a través de la autopista de La Plata de Buenos Aires, custodiado por la policía también a través de la autopista para ir hacia la clínica Olivos, donde está Martín, que a las 8, según dijo Leopoldo Luque, al salir se le practicará esta operación para el hematoma subdural que le encontraron hoy alrededor de las 12 y media, cuando se realizó una tomografía computada para ver qué era lo que tenía y qué era lo que este cuadro tan difuso que dijo Leopoldo Luque, ¿no? Una anemia con una deshidratación, con una severa pérdida de peso y un decaimiento general, pero nunca terminó de explicar cuál era la razón por la cual Maradona se sentía así o estaba así, así que quizá este hematoma subdural sea la razón y hoy será operado ya aquí en Sanatorio Pensa de La Plata el clima que se vivió durante todo el día, desde anoche se podría decir con vigilia de los hinchas de gimnasia, ya ha cambiado. Marcos, ¿dió Luque algún otro detalle en cuanto a la operación a la que se va a someter a Maradona? Sobre la operación en sí, Luque prácticamente no dijo nada, sí dijo que la iba a realizar él, sí dijo que se realizaba hoy en el Sanatorio Olivos, lo que sí dijo es que él está consciente que está lúcido y lo que sí podemos remarcar, más allá del entorno maradoniano, siempre tan hermético... Sí, perdón. Volvemos un minuto con vos, tenemos que irnos a Olivos, que está llegando la ambulancia con Diego Maradona a la clínica. Úrsula Gaciles, que está llegando la ambulancia, con custodia policial también. Esta ambulancia que estamos viendo inicialmente, aparentemente no es la que trasladó a Diego Maradona, sino la que vamos a ver en plano en este momento. Es la ambulancia que está tocando bocina, que está con su sirena. Esta ambulancia que está ingresando en este preciso momento es la que trasladó a Diego Armando Maradona desde La Plata hasta la clínica Olivos. Aquí vemos el ingreso de un auto detrás, no se llega a ver bien quién es por el polarizado. Ahí vemos el ingreso. Bueno, obviamente están por cerrar las rejas, la prensa obviamente no podrá ingresar. Como decíamos anteriormente, el acceso será solamente para familiares que tengan la autorización, sobre todo por el contexto COVID, obviamente. Martín, ¿cómo es el ambiente ahí en esa guardia? ¿Cuánta gente ha llegado en los últimos momentos? No sé si hay banderas o gente cantando. Contanos un poco más, más allá de lo que estamos viendo en pantalla. Sí, han llegado varios hinchas, varias personas con camisetas de Maradona y también con banderas. Como decíamos anteriormente, son los hinchas que habitualmente hacen vigilia. Cuando Diego Armando Maradona pasa un mal momento, de hecho, si César me acompaña, vamos a ver una de las banderas en apoyo a Diego Armando Maradona. Una bandera argentina obviamente, con las Malvinas. Y la gente ya está cantando por Diego Armando Maradona, como lo podemos escuchar. Bueno, hablando acerca de lo que está pasando aquí, hay que decir que también la calle Arenales se ha transformado en una arteria muy transitada, porque en este momento con este ingreso y con nosotros los periodistas, también los cintas, cruzando la calle y cortándola, hemos trabado también el tránsito. Hay policía que ha custodiado, como decíamos anteriormente, a la ambulancia que trasladó a Diego Maradona. Martín, muchísimas gracias. Acaba entonces de llegar la ambulancia que trasladaba a Diego Maradona desde La Plata, ya está entonces en la Clínica Olivos para prepararse para esta operación. Y allí veíamos el canto de los fanáticos, de los hinchas que ya están en la clínica para brindarle su apoyo, pero más temprano también estuvieron en La Plata brindando el cariño a este ídolo. Y allí tenemos un informe que preparó Marcos Tejero. Lo vemos. Ayer me enteré por los medios de lo que estaba pasando, y obviamente más allá de todos los radiopasillos, todo lo que se decía, algunos medios bastante tremendistas, con un susto bastante grande me vine para acá lo más rápido posible para hacer el aguante, obviamente, no Maradona, que es lo más grande que hay. Estamos acá por Diego para hacerle el aguante y para que esté bien, de salud, y eso. Estamos acá siempre, el pueblo de gimnasistas. Lo que es para todos los argentinos, ya lo escuchamos y lo hemos sentido en miles de ocasiones, para gimnasia Maradona es maradíos, como le decimos entre muchos, y es lo más grande que hay. Es un milagro que esté acá, es un milagro que nos haya elegido, y obviamente somos incondicionales con Diego y con todo lo que venga. Hasta que se vaya acá no vamos a quedar, digo, no abandonamos nunca y nunca nos vamos a abandonar. Hasta que se haga bien, hasta que se mueve, hasta que se veamos bien, ahí recién vamos ahí tranquilos. Lo amamos. Vamos a seguir así, viniendo, estando, haciendo el aguante, hasta que nos dé la noticia, la que todos esperamos, que Diego ya se puede ir a su casa. Vamos a repasar ahora, Flor, entonces, finalmente, ¿cuál es el diagnóstico de Diego Maradona y qué es, para los que no somos médicos, un hematoma subdural? Bueno, un hematoma subdural, voy a contar que vengo cubriendo hematomas subdurales de hace bastante tiempo. No soy médica, soy periodista científica, pero les voy a contar bien de qué se trata. Pero te ha tocado cubrirlo desde el de Cristina y en adelante. En adelante, sí, tal cual. Bueno, un hematoma subdural, básicamente, es un coágulo de sangre, podríamos también decir que es un sangrado, que se da no en el cerebro, sino en las membranas que recubren el cerebro, como estamos viendo allí en este gráfico. Principalmente entre dos membranas, una es la dura madre y también la aranoide. La principal causa de este sangrado es un traumatismo. Esto significa una caída, un golpe. Un golpe. También hay más riesgo en pacientes, por ejemplo, que toman anticoagulantes o que tienen una edad avanzada. En todo caso, es, digamos, un diagnóstico que se realiza a partir de imágenes, como puede ser una tomografía, ¿no? Que es lo más común. Ahora, dependiendo de este sangrado, es luego el tratamiento que se da. En algunos casos es muy poquito y se reabsorbe solo. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del ministro de Salud, Ginés González García, que no necesitó una intervención quirúrgica. Y en otros casos, no, es necesario drenarlo, como fue el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en 2013, que fue operada en la Fundación Favaloro, y que tuvo que hacer una intervención. Estuvo más o menos 48 horas luego recuperándose. ¿Tiene una cierta gravedad? Sí, pero en realidad tampoco es, si este es el diagnóstico certero de Maradona, no sabemos bien todavía, digamos. O sea, un hematoma, más allá del paciente Maradona, un hematoma no dejaría secuelas. No dejaría secuelas dependiendo un poco de la zona. Y además, lo que hay que también pensar es, ¿qué síntomas tuvo? ¿Qué le pasó? ¿No es cierto? Sí, ese hematoma estaba haciendo presión en su cabeza, en su cerebro, y eso puede haber provocado algún tipo de síntomas. Por lo que parece, ni bien se lo diagnosticaron, ya confirmaron que había que operarlo, por eso fue trasladado de urgencia a la clínica de Olivos, y esta misma noche va a ser operado así. Esperemos que todo salga bien. ¿Complica en algo que sea un paciente de riesgo, digamos, que sea un paciente cardíaco? Eso siempre complica, siempre complica porque además no sabemos si él toma anticoagulantes, pero es probable que sí, con lo cual eso también puede ser, digamos, un factor de riesgo a tener en cuenta, entonces, también para el momento de la operación y luego también de la recuperación. Perfecto, ya vamos a seguir con este tema. Estamos viendo igual, de todas maneras, Flor, imágenes de lo que es, si no me equivoco, la puerta de la clínica Olivos. Recién, recién habíamos visto el ingreso de la ambulancia que trasladaba a Diego Maradona para ser intervenido esta noche por su propio médico, Leopoldo Luque. Y vamos ahora a escuchar las voces del día, Canre Perfilá. Ahora, las voces del día. Constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Sobre la decisión de la Corte. Era la diagonal que tenía la Corte como para no convalidar la situación de Brugle Bertuz y dejar abierta una puerta y una discrecionalidad total para este presidente a través de traslados, establecer asignaciones definitivas, también darle alguna respuesta, aunque sea de tutela y protección temporal, a mantenernos en el cargo, tratándose de hacer un concurso, que es lo que dice la Constitución. Jorge Macri y la unidad de Juntos por el Cambio. Pasamos de un liderazgo principal y casi único, como era el de Mauricio, por historia, porque a todos nos convocó él y además era el presidente, a un liderazgo múltiple. Hoy hay muchos líderes. Cada uno sentirá que lo representa más uno u otro. Eso es todo un desafío, porque es un cambio cultural. Si hay algo de lo que todos estamos seguros, es que queremos mantener la unidad. Economista Miguel Quiguel. Acerca del rumbo económico del gobierno. Hasta ahora la idea es, al fondo no le vamos a pedir nada, y ahora ya salieron algunos voceros de economía a decir, sí, la verdad que tenemos que pedir plata, porque es la única forma de aumentar las reservas en este momento, en el cual están tan flojas. Tal vez son señales mínimas, pero a lo mejor uno ve más de lo que hay, pero me da la impresión de que hay un poco de búsqueda de otro camino, del camino que seguirán hasta ahora. Es muy difícil que se aplique masivamente. También es otra historia, es cómo se plantea la logística. Inglaterra está planteando la logística ya de hace unos cuantos meses, hasta allá están los modelos de las cabinas de vacunación que va a haber en la calle, porque los 50 millones de personas en Inglaterra para poderlo vacunar masivamente, están planteando entre 6 y 12 meses. Las voces del día. Bueno, y llegó el día de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump lleva 4 años como presidente, y se está cuestionando su mandato, se está cuestionando lo que fueron sus años al frente del país más poderoso del mundo. Donald Trump en un principio tenía asegurada la reelección antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque estaba en uno de los momentos de mayor potencia económica en mucho tiempo, por lo menos desde la crisis financiera global de 2007-2008. La economía estaba prendida a fuego en un buen sentido, estaba disparando en todos los sitios, estaba acelerándose, cada vez generaba más empleo, cada vez generaba más riqueza, y parecía imparable, más allá de lo que podía ser la visión que tenían las personas que no simpatizaban con él, en especial los que respondían a los demócratas, que cada vez estaban en una posición quizás más de izquierda dentro de las características políticas de Estados Unidos, o más progresistas serían los términos que se están usando allí. Bueno, ¿qué pasó? Pegó el coronavirus, cambió toda la situación, y después se fue bien por arriba Joe Biden, que es el ex vicepresidente de Barack Obama, en todas las encuestas. En todas las encuestas, menos en una, se estaba dando como ganador Joe Biden, justamente lo que se llama el voto popular. Ahora, el sistema de Estados Unidos es más complejo, porque hay que ganar lo que se llama el colegio electoral. Entonces, ¿qué pasó? Como tenemos coronavirus, y como tenemos una gran predilección por ir a votar en un país donde no es obligatorio ir a votar, hubo mucho de lo que se llama voto en ausencia, mucho de lo que se llama voto adelantado, mucho de lo que es voto por correo. Esto cambia todo tipo de circunstancias y situaciones de análisis, porque históricamente, en todas las elecciones, aproximadamente a la medianoche de Estados Unidos, o un poco más tarde, se podía decir que con bastante seguridad uno tenía resultados que te garantizaban quién iba a ser el presidente. Puede que no sea el caso hoy. ¿Por qué? Bueno, primero por esto que les digo del voto en ausencia, que justamente, como cada Estado tiene reglas distintas, puede tardar mucho en procesarse. Y en segundo lugar, porque depende cómo va la carrera en los Estados más importantes, los Estados que pueden determinar la elección. Por ejemplo, ayer les mostrábamos en el mapa la importancia de Pensilvania. Pensilvania es un Estado que tradicionalmente ha sido demócrata, pero que Trump ganó en las últimas elecciones por un margen muy finito. Y los números le podrían dar que Trump lo dé vuelta, aunque el margen estaría todavía a favor de Biden. Si la evolución de la noche nos muestra que Pensilvania va a definir la elección, esto podría llegar a estirarse hasta el viernes. Es poco probable, pero es una posibilidad que no tenemos que descartar. Y entonces Trump podría judicializar el tema y se podría estirar todavía más. Pero lo que indican los primeros números que estábamos viendo, que estuvimos analizando, es que tendríamos resultados preliminares suficientemente fuertes para saber en qué dirección va todo esto esta noche y probablemente mañana tengamos más idea de quién va a ser el ganador en concreto. Y Argentina va a adquirir 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. Ayer ya te lo adelantamos, 10 millones de dosis llegarían en diciembre y otros 15 millones de dosis podrían estar en los primeros días de enero. Hoy el ministro Ginés González García recalcó que todavía no está firmado el acuerdo ni con Gamaleya, que es el laboratorio ruso que desarrolló la vacuna, ni con otros laboratorios. Están esperando que se promulgue la ley de vacunas de coronavirus que fue aprobada la semana pasada en el Senado para avanzar con los acuerdos. Y además aseguraron que la vacuna va a ser gratuita, va a ser gratuita, se va a aplicar de forma gratuita y primero, por supuesto, a los grupos de riesgo. Pero hoy el presidente Alberto Fernández en un acto en Avellaneda que compartió con el gobernador Axel Kicillof defendió la vacuna rusa y sobre todo algunas críticas que tenían que ver con cuestiones geopolíticas de por qué acceder a la vacuna rusa. Recordemos que es una vacuna que está en ensayo en fase 3, todavía no se sabe ni su seguridad ni su eficacia como en el resto de las vacunas. Esto decía Alberto Fernández sobre la vacuna rusa. Escuchalo. La provincia de Buenos Aires se había empezado antes que nosotros el vínculo con Rusia para buscar una respuesta. Y cuando me consultó el gobierno ruso e involucré al gobierno nacional, le pedí a Axel que me ayude porque él ya tenía alguna ventaja de conocimiento, su gente, sus funcionarios, de lo que estaba pasando con el tema de la vacuna. Y así pudimos encarar esta discusión. Que en verdad, nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna. Lo que le preguntamos es si salva vidas de argentinos. Y si salva vidas de argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vidas de argentinos. Y la verdad es que no me importa quién es el que la produce. Y a veces escucho hablar con tanta liviandad porque también cuando hablan de Rusia pareciera que están hablando, no sé de qué, están hablando de una potencia mundial que tiene 28 premios Nobel, si no me equivoco. Un país que ha desarrollado la ciencia y la tecnología como una de las grandes potencias que es. Y que porque alguno todavía no se enteró que se terminó el mundo bipolar, que se terminó la guerra fría, nos meten en una discusión que a ninguno de nosotros nos importa. Porque lo único que me importa a mí, lo único que le importa a Axel, lo único que le importa a Jorge, lo único que le importa a Néstor, a Martín, a Fernando, a cada uno de los que gobernamos, es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia. No nos importa dónde es la vacuna, solo terminar con la pesadilla de la pandemia. Esto dijo el presidente Alberto Fernández hoy en Avellaneda. Bueno, y la controversia se había dado también más temprano entre el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, y algunas declaraciones del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Vamos a ver en esta placa qué decían. Por su lado, Daniel Goyán, dijo que la vacuna rusa podrá salvar vidas y poner al país en marcha mucho antes. Él dijo que realmente va a ser un éxito sanitario espectacular y que están básicamente esperando la vacuna que llegue primero, que no hay ideología. Y dijo, parece que hay gente que no entendió que se cayó el muro de Berlín. Y por su parte, más temprano Adolfo Rubinstein, el ex secretario de Salud de la Nación, había dicho, creo que esto es generar expectativa en demasía, aún esta vacuna no tiene resultados. Y también que, bueno, que la elaboración por parte del gobierno ruso se había politizado, sumado también a los cuestionamientos en el manejo de la información, generaron algunas suspicacias con respecto a la vacuna, con lo cual pidió también al gobierno una mayor transparencia en la comunicación de datos. Y, por supuesto, también garantizar que la ANMAT, el organismo de control sanitario de medicamentos en la Argentina, pueda evaluar la seguridad y la eficacia una vez que estén los datos de la vacuna rusa aprobados. Y vamos ahora a comunicarnos con Alejandro Gómez en Casa Rosada para conocer más acerca de lo que fueron las negociaciones de esta vacuna rusa y, además, también un encuentro de hoy del presidente con el ministro Ginés González García. Alejandro. Así es, Florencia. Muy buenas tardes. Así es. La Argentina se prepara para la mayor campaña de vacunación de su historia. Eso es lo que dicen aquí en Casa de Gobierno. Y para eso se están preparando. Un clima, te diría, de una contenida euforia se vive en Casa de Gobierno con la noticia de la vacuna. Están pensando aquí los principales funcionarios del gobierno en la pospandemia, en lo que van a hacer después de la vacuna. Algunos cortocircuitos sí dentro del gobierno. Por un lado, la comunicación oficial. Quienes González García había hablado de 12,5 millones de personas que se iban a poder vacunar. Pero hace un rato nada más hablábamos con Nicolini, la funcionaria, la asesora del presidente Alberto Fernández, que viajó a Moscú junto con Carla Bisotti. Y me decía que no, que en realidad son 25 millones de personas. Cada vacuna tiene dos dosis. Y que las dosis son 50 millones. Eso me decía Nicolín. Le pregunté si esto era on the record. Me dijo, sí, sí. Son 50 millones de dosis, son 25 millones de vacunas para 25 millones de personas. Bueno, estos son algunos de los cortocircuitos. También acerca de las prioridades. Quienes González García habla de primero a los adultos mayores, a los mayores de 65 años. Desde la jefatura de gabinete están tratando de consensuar que los primeros que se den la vacuna sean los que tienen que ver con el personal de salud, con el personal de seguridad y también con los docentes. El gobierno quiere que sí o sí en marzo comiencen las clases. Bueno, todo esto se está terminando de aceitar, al igual que la relación con las provincias, con los ministerios de salud de las distintas provincias, para que apenas llegue la vacuna, bueno, inmediatamente comience la campaña que quieren que sea eficaz y sobre todo rápida. Reitramos, el gobierno piensa en la mayor campaña de vacunación en la historia del país. Alejandro, ¿por qué salió hoy tan fuerte Alberto Fernández a defender la vacuna rusa, sabiendo que está en negociaciones con otros? Laboratorios y todavía en realidad no conocemos cuáles van a ser los resultados del ensayo en fase 3 de la vacuna rusa. Lo que argumenta el gobierno es que por ahora Rusia es el único país que asegura tener una cantidad de vacunas tan importantes y en tan corto tiempo. ¿Qué significa esto? Que Rusia por ahora es el único que le garantiza a la Argentina estos 10 millones de vacunas en diciembre y que va a ser, por eso, tanta cantidad y tan pronto nadie, ningún otro laboratorio por ahora lo garantiza, aunque sí dicen que van a seguir, por supuesto, en negociaciones y que van a necesitar que lleguen las vacunas de los otros laboratorios durante el año que viene. Muchísimas gracias a Alejandro Gomera, allí desde Casa de Gobierno. Buenas tardes. Florencia, muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Y vamos a poner un poco de certeza sobre la elección de Estados Unidos que está ocurriendo en este momento porque está lleno de encuestas que lo dan ganador a Biden sobre Trump, pero llegó la hora de escuchar qué piensan un oso y un tigre de bengala en Rusia al cual le preguntaron cómo salen las elecciones. Y esto es lo que pasa. Mirá, esto ocurrió en Krasno Sharks en Rusia y al mejor estilo del Pulpo Pol que en el 2010, recuerdan que le preguntaron quién salía campeón y dijo España y acertó. Bueno, acá entraron cuidadores a los espacios donde están este oso y este tigre de bengala y escuchen esto, les dieron sandías con los rostros tallados de Biden y de Trump y al mejor estilo Jaime Durán Barba o María O'Donnell que están cubriendo para reperfilar el tigre de bengala y el oso dijeron igual que las encuestas en Estados Unidos que gana Biden. En un minuto o en un par de días según cómo transcurra la elección sabremos si tienen la precisión del Pulpo Pol. Y sí, después del corte vamos a tener información en serio desde los Estados Unidos para seguir la elección del día de este año que marca el futuro de cómo se reparte el poder en el mundo la elección en Estados Unidos. Después del corte, acá en Repertitán. Acompañan las siguientes entidades y empresas. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Newsan, acercando tecnología a los hogares para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Garbarino, mucho más de lo que imaginás. Pan American Energy, energía responsable. Movistar. Ingresá a arroba puccini guión bajo pets y ganá puccini un universo para tus mascotas. Movite con confianza que Rexón Antibacterial se encarga de los gérmenes. Nuevos sanitizantes Rexona Eliminan el 99,9% de las bacterias a donde sea que vayas. Ingot El servicio privado de alquiler de cajas de seguridad más importante del país. Conocé la verdadera seguridad. www.ingot.com.ar ¿Cansado de que cada vez que freí sea un desastre? ¿Las manchas en el piso se han convertido en una pesadilla? Cortemos con este drama. Ahora con Procenex Pisos Antigrasa limpiar el piso de tu cocina es más fácil que nunca. Su fórmula contiene potentes aceleradores de limpieza que disuelven la grasa mejor que tu limpiador habitual. Procenex Antigrasa limpieza que se siente ahora sin dramas. Para desinfectar tu casa usa Procenex Original efectivo contra el virus SARS-CoV-2 Si te duele que sea de risa para todas las demás molestias existe CERTAL el antiespasmódico que alivia malestares estomacales dolores menstruales digestivos y espasmos intestinales CERTAL que es felicidad sentirse bien. Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Mate y café harina y palmitos yerba, mermeladas cacao, picadillo Mate y caballa arroz y armejas sardinas y atú choclo y lentejas Marolio Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Marolio una de las marcas más elegidas por los argentinos Llegó Cyber Monday a Fravega aprovecha las mejores ofertas con hasta 40% de descuento hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en Capital y Gran Buenos Aires en seleccionado no te lo pierdas este 2, 3 y 4 de noviembre ponete en modo Cyber en Fravega hace más de medio siglo en Mendoza nació Molto desde entonces siempre fue calidad en abundancia Arbejas Molto en su moderno envase Tetra Ricard fácil de usar más práctico y seguro Molto Molto BN te preparaste toda la vida para tener lo que tenés necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo somos Mercantil Andina una compañía con más de 90 años y sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que lo necesites Mercantil Andina Seguros Incondicional una descripción 116 superintendencia de seguro televisión Vamos a la noticia política del día finalmente hace minutos nada más salió el fallo de la Corte Suprema por los jueces se conocía desde el mediodía pero recién se terminó de protocolizar hace minutos te vamos a contar bien de qué se trata algunos plantean que es un fallo que va a favorecer al gobierno otros dicen que respalda a los tres jueces cuyos traslados se pretendía suspender bueno, lo que hizo la Corte fue un fallo salomónico un ni en el medio por lo pronto ya podemos ver en una placa tres puntos que van a ayudarte a entender un poco este panorama tan complicado pero que siente un precedente extremadamente serio para los futuros traslados y nombramientos de otros jueces el fallo salió 4 a 1 con un fallo un voto aparte una explicación aparte en la línea argumental del presidente de la Corte Carlos Rosencrantz en línea con la aceptación del persatum de septiembre lo que dice el fallo de hoy es los tres jueces Leopoldo Bruglia Pablo Bertuzzi Germán Castelli van a seguir en sus puestos donde estaban antes de este intento del Senado por correrlos van a quedarse hasta que haya un nuevo concurso del cual pueden participar esto que significa son inamovibles sí pero ellos no estaban nombrados de forma definitiva era un cargo transitorio que se podría haber avalado en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri haciéndolo pasar por el Senado y que eso no pasó los jueces van a quedarse donde están si ellos quieren y en definitiva no renunciaran pero van a poder presentarse a este concurso donde va a elegir quienes van a ser los que cubran esos cargos de forma definitiva el otro punto es el límite que se le pone al Consejo de la Magistratura ¿por qué? porque es el Consejo de la Magistratura en el que en menos de dos años tiene que llamar a cubrir estas vacantes con concurso pero le dice la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura que no puede tomar ninguna acción que suponga modificar la ubicación de estos jueces pueden llamar sí a concurso pero no los pueden correr de donde están hasta tanto se haga ese concurso y se elija quienes van a ser los tres jueces y el otro es un mensaje al Congreso ¿por qué? porque hay dos maneras y ya lo vamos a analizar bien con el entrevistado hay dos maneras de nombrar jueces una la normal la rutinaria debería ser pasar por el Congreso y que el Congreso disponga si acepta o no la propuesta del Ejecutivo la otra era nombrarlos como se nombró a estos tres jueces como se los nombró en los cargos actuales habían sido trasladados en 2017 y 2018 eso que había sido una excepción históricamente no solamente en el gobierno de Mauricio Macri sino en gobiernos anteriores había sido la norma de ahí es que la Corte Suprema marca y puntualiza que es el Congreso quien debe nombrar los jueces y ratificarlos en esos cargos hasta tanto se decida un traslado más adelante ya estamos comunicados con Félix Flonigro abogado constitucionalista para poder analizar un poco más y dar un poco más fino sobre esto Félix buenas noches hola buenas noches que tal un placer primera interpretación del fallo de la Corte indudablemente la Corte con el afán de hacer equilibrio y no quedar mal con nadie ha dictado un fallo que bien lo describiste como salomón y con definitiva yo creo que acá más que los jueces se ha beneficiado si esto era una puja entre el gobierno y los jueces se ha beneficiado más el gobierno ¿y por qué? porque en realidad lo que acá se ha hecho en la práctica es quitarle a estos jueces sin amovilidad o sea lo que se ha hecho es decirles ustedes a partir de ahora son en estos cargos provisorios hasta que el Consejo de la Magistratura haga un concurso ustedes se van a poder presentar a ese concurso pero claro cada uno se pregunta se presentan ganan el Consejo de la Magistratura arma una terna se le eleva al presidente y el presidente puede elegir en esa terna a cualquiera de los tres no necesariamente al primero y si eventualmente designa el presidente a si designara eventualmente a Bruglia o a Antuzzi si ellos ganaran el concurso después el Senado con este a composición no le va a prestar nunca el acuerdo con lo cual lo que ha hecho la Corte de alguna manera a mi juicio es a estos jueces desafectarlos del Poder Judicial a futuro un futuro que tendrá que ver con la agilidad del Consejo de la Magistratura en cubrir estos cargos está bien la Corte le ha dado la razón a los jueces en cuanto a que no se necesita el acuerdo del Senado para trasladar en cuanto a que el Consejo de la Magistratura actúa inconstitucionalmente y el Senado también todo eso es en las palabras pero en los hechos estos jueces dentro de un tiempo quedan fuera del Poder Judicial de manera tal que perdón pero esto no es un llamado de atención también al Poder Político de usar siempre las vías excepcionales para algo que debería ir por la vía ordinaria que era que pasaran por el Senado en su momento no digo ahora cuando los propuso para los traslados el entonces presidente Macri a mí me parece bien en el fondo de la cuestión y siempre creí que los jueces necesitan el acuerdo del Senado para ser trasladados en este sentido la corte ahora lo que hace es reescribir su acordada número 7 en la que no se hablaba de transitoriedad ahora ellos dicen que se suponía y era evidente que sí había transitoriedad es un mensaje no sigan trasladando jueces sin acuerdo del Senado me parece bien como postulado teórico pero la verdad es que la corte dictó una acordada en la que decía una cosa y ahora tuvieron que arreglarla y emparcharla como pudieron hay un error de la corte en ese punto hay una contradicción pero es bueno que la corte por lo menos para el futuro le impida a los gobiernos trasladar jueces sin acuerdo del Senado porque entonces sí va a ocurrir también lo que decías recién y lo que dijo la corte en su fallo que podría haber otra manera de designar jueces que no sea con la designación del presidente del acuerdo del Senado sino además trasladándolos de un modo diferente al que prevé la constitución esto está bien pero acá hubo una corte que reescribió su propia acordada ¿hay alguna lectura política que haga sobre que esto haya sido un 4 a 1 con un voto en particular de Rosencrantz otra vez destacándose por el resto de los magistrados? es que lo que pasa es que evidentemente dentro del tribunal hay hay rencillas y hay hay resquimores y Rosencrantz es el que está más alejado del resto no tanto de Highton sino de Maqueda de Rossetti y de Lorenzetti y a decir verdad muchas veces estos fallos en soledad de Rosencrantz suelen ser muy buenos yo suelo estar de acuerdo con los fallos de Rosencrantz pero la verdad es que hay enemistades dentro del tribunal y esto hace que la soledad de Rosencrantz no siempre tenga que ver con lo jurídico sino también muchas veces con lo personal y esto no debería ser con lo personal y lo político Félix muchísimas gracias por habernos acompañado en esta explicación no, por favor un placer gracias y seguimos con las elecciones en Estados Unidos Donald Trump armó una fiesta para 250 personas en la Casa Blanca para recibir los resultados si es que están y Joe Biden va a estar en Delaware en Wilmington esperando también y se puso un podio en el centro de la ciudad para dar un discurso eso es lo que sabemos por ahora pero ahora vamos a ir a Miami a Florida con María O'Donnell para que nos cuente qué es lo que está viendo ella ahí desde territorio norteamericano buenas noches María bienvenida a Reperfilar estamos no sé si teniendo algún temita de audio María ¿me escuchás? no escucho perfecto muy buenas tardes ahí te escucho con un poquito de viento contame un poco qué lectura estás haciendo en estos momentos de las elecciones bueno en este momento estoy en la puerta de lo que es el lugar principal de votación de Miami del condado digamos de Miami-Dade que es el más poblado del estado de la Florida fíjate cuán tranquilo por suerte está todo en este momento son poquitos los rezagados que vienen a votar la votación cierra aquí en Miami en apenas menos de media hora y va a ser Miami o Florida en realidad el estado de Florida uno de los primeros en los que se conozca el resultado y eso nos va a permitir tener algún inicio de cómo viene la elección en qué sentido Donald Trump necesita ganar este estado para tener chances y si arranca perdiendo este estado es difícil que pueda dar vuelta una elección en caso de que se den las encuestas como está previsto aunque es todo muy impredecible en esta elección como charlábamos ayer de manera anticipada votaron más de 100 millones norteamericanos se están batiendo récords de participación y es difícil saber cómo va a impactar eso en el resultado María ayer hablábamos de bastante de la posibilidad de que haya algún tipo de acción violenta por gente que desconozca los resultados hablábamos con Jaime Durán Barba también del tema de que hay mucha gente armada en Estados Unidos pero hoy a la mañana Trump dijo que no iba a jugar juegos con eso es más comentó que como es supersticioso se comentó su entorno que él no prepara el discurso sea para la victoria o la concesión está todo muy tranquilo ¿no? digamos todo ese miedo quizás se armó antes hoy no se vivió en las calles bueno por suerte tal cual en realidad Trump anoche en el cierre de la campaña había sido muy responsable cuando habló del fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo que permite es que el estado de Filadelfia que es otro de los estados claves siga recibiendo y contando votos hasta el viernes Trump dijo que eso ponía al país en peligro que era muy riesgoso como quien está mencionando justamente la posibilidad a la que aludías de que hubiese violencia en las calles hoy estuvo más tranquilo por suerte hizo una aparición en su centro de campaña es raro para nosotros argentinos ver a los candidatos hablar el mismo día de la votación no existe tal cosa como la veda pero hoy tuvo un discurso bastante más tranquilo de todas maneras tanto acá en esta ciudad de Miami en Nueva York en las principales ciudades de Estados Unidos preventivamente todos los negocios están cerrando sus frentes tapeando los frentes para evitar disturbios rupturas de vidrieras la verdad es que la jornada de votación afortunadamente ha sido muy tranquila no ha pasado nada de eso que se temía que pudiera pasar esperemos que el recuento de votos que puede llegar a ser largo y tedioso siga en la misma orientación ¿no? claro María bueno sí obviamente es muy positiva la situación y lo que mencionabas que tiene que ver con el recuento de los votos tanto presenciales como los que se hicieron a distancia y que eso que dificulta un poco los números pero bueno como decías también Florida es el estado quizás más relevante hoy por lo menos por el hecho de que vamos a tener los resultados esta noche y vamos a ver qué va a pasar y bueno seguiremos también de cerca todo lo que pasa en la Casa Blanca que hay una fiesta de Trump y a la vez vamos a tener quizás algún discurso de Joe Biden ahora vamos a seguir acá en Reperfilar y cualquier cosa te volvemos a llamar María para seguir la conversación muchas gracias cuando quieran muy buenas tardes buenas noches y ahora en Reperfilar es momento de actualizar las noticias coparticipación nación reglamentó el fondo bonaerense financiado con la quita a la capital federal se trata de 36 millones de pesos reasignados por el presidente Bolivia el Congreso pide juicio contra Janina Añez legisladores y varios ministros formalizaron el pedido bajo el argumento de comisión de genocidio y de otros delitos colapso sanitario en Valcarce retrocede a fase 3 es porque la ocupación de camas en centros de salud local llegó al 100% de ocupación corrientes diputados denuncian pescadores furtidos de Paraguay en aguas argentinas además pidieron informes al gobierno nacional por el conflicto limítrofe alertan sobre una violación de soberanía y piden un protocolo de convivencia la justicia rechazó sobreceder a Gianfranco y a Mariano Macri en una causa originada por los Panama Papers son investigados por movimiento sospechoso de dólares entre cuentas de Alemania y Suiza vamos ahora a la columna de Alejandro Kapp sobre cómo va a avanzar el proyecto Grabois y por qué cree él que ese plan de Juan Grabois podría terminar ratificando la derrota del proyecto argentino la política giró la semana pasada en torno de la toma de un campo en Entre Ríos que lideró Juan Grabois se discutió entonces acerca de la propiedad privada se conocieron las honduras sucesorias de una familia tradicional de la provincia menos se discutió acerca de la propuesta misma de Grabois posiblemente eso es por su responsabilidad el pasaje al acto en este caso bajo la forma de la invasión de una propiedad ajena deja siempre la palabra fuera de la escena pero creo que no es inútil interrogar qué es lo que hay en la propuesta de Juan Grabois en mi opinión se trata de una utopía reaccionaria que es a la vez resultado de un fracaso la utopía reaccionaria es la utopía agrarista que asocia con la vida rural valores virtudes superiores a los de la sociedad urbana la utopía agrarista tiene una larga historia que no pocas veces terminó en catástrofes desde la utopía estalinista en Siberia a la gran hambruna causada por Mao a fines de la década de los 50 en China pero más que en las experiencias socialistas la utopía agraria encuentra sus raíces en el mundo cristiano que propone a la comunidad rural con su apartamiento de los vicios de la ciudad sus lazos de solidaridad religiosa y la convicción de que el cultivo de la tierra brinda sentido de unión lazos de fraternidad intensos un sentimiento de pertenecer a una familia un lugar una religión o una fe y que todo eso es en definitiva un bien espiritual que permite una relación más estrecha con Dios no hay nada de nuevo en todo ello pero si hay algo nuevo o cuando menos revelador en que esa utopía venga de la mano de los sectores más radicalizados del actual gobierno cuando Bravoiz se propone radicar a los pobres de las periferias urbanas en villas agrarias está afirmando quizás sin saberlo el fracaso del proyecto de la Argentina del siglo XX un proyecto que atraía a la gente a las grandes ciudades no porque allí encontrarían solamente trabajo sino también porque la vida en la ciudad era el principio de la movilidad social era el acceso a la educación a los bienes simbólicos y a una forma de sociabilidad mucho más moderna que la de sus lugares de origen que la única propuesta actual consiste en llevarse de nuevo a toda esa gente a la vida rural es reconocer que aquellas promesas fracasaron es allí donde hay que interrogar la dimensión trágica del proyecto político de Juan Bravoiz la cifra del día es este el valor del dólar paralelo 165 pesos es 30 pesos más barato del récord que tocó el 23 de octubre cuando había tocado los 195 pesos y viene descendiendo desde entonces en esta estrategia del gobierno liderada por el ministro de economía Martín Guzmán dándole señales a los mercados financieros liberando la operatoria del contado con liquidación que también ha tenido bajas hasta rondar los 150 pesos y en el mismo momento avanzar con negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y tratar de consensuar un presupuesto con ajuste fiscal que ayer le dijo a los empresarios puede tener un déficit fiscal aún menor al que está escrito mandó un presupuesto de 4,5% de déficit primario espera tal vez tener algo menos de 4% según le dijo a los directivos de la Asociación Empresaria Argentina en otro gesto de acercarse al mercado el dato también del día es que las reservas hoy sumaron otra vez en vez de estar cayendo como la semana pasada eso sí 7 millones de dólares más que en el cierre de ayer venía de una semana la semana pasada de caídas de 600 millones de dólares el viernes subieron 30 millones de dólares ayer 19 hoy 7 vienen subiendo es cierto cada vez se angosta más lo que se está recuperando ese activo clave del Banco Central porque es el arma principal que tiene el gobierno para resistir una devaluación cifra del día dólar blue 165 pesos la pelea del gobierno por no devaluar para no afectar más el consumo que hay un ejemplo muy claro de cómo sufrió el impacto del salto del dólar paralelo durante octubre según la Cámara Argentina de la Mañana Empresa las ventas minoristas cayeron el mes pasado casi 15% mira este recorrido que hizo Martín Mena para ver cómo está la temperatura del bolsillo en los comercios en la ciudad de Buenos Aires fíjate tengo una beba y estoy todo el día acá para poca plata y no me quedo con mi hija en mi casa esta realidad es la de muchos comerciantes minoristas es que según reveló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en octubre se registró una caída interanual del 14.9% en el sector también tiene que ver con una caída de ingresos de la gente sobre todo los trabajadores independientes que han mermado sus ingresos la volatilidad del tipo de cambio es otro de los motivos mucha gente que tiene capacidad de ahorro se ha concentrado en comprar dólares y eso también resta dinero que habitualmente se gasta y se consume en la economía y se siente la recesión pero bueno es mucho mejor de hace tres meses atrás las ventas en el monto subieron pero claro por la inflación la inflación no es lo mismo en los diez primeros meses del año las ventas por menor bajaron un 26.2% el día de la madre fue un respiro pero no la salvación vendimos relativamente bien para lo que se esperaba claro pero si lo comparás con el año pasado de restar la inflación es menos el sector del calzado y marroquinería cayó un 35.9% anual mientras que las joyerías perdieron en un 36.1% el caudal de sus ventas menos de la mitad de lo que fue el año pasado y años anteriores siempre terminamos vendiendo lo mismo y como si esto fuera poco la crecida del dólar tensó la relación con los proveedores que exigen otros métodos de pago tanto el oro como la plata estuvieron subiendo entonces no te entrega mercadería el que te entrega mercadería te la entrega en dólares al dólar paralelo si querés mercadería te lo toca hacer a 210 220 para cubrirme o pagarme en dólares los plazos que teníamos ya no los tenemos los descuentos de contado que teníamos ya no los tenemos son alrededor de 60.000 las pequeñas empresas que están al borde del cierre definitivo lo que afecta a casi 600.000 trabajadores un número que representa al 10% de las pymes informo para reperfilar Martín Mena preocupación mundial por la salud de Diego Armando Maradona Martín Mena está en la clínica Olivos donde en momentos va a comenzar la operación ¿qué novedades hay Martín? Exactamente son las 8 menos 5 en 5 minutos tendría habilitada la sala de operaciones Diego Armando Maradona para ser intervenido por Leopoldo Luciano Luque y todo ese equipo sin embargo parece que se va a retrasar al menos este cuarto es una información que nos llega desde adentro de la clínica por otro lado vos seguramente ya habrás hecho hincapié de qué se tratará esta operación pero dejame decir que Luque remarcó esta tarde que respecto al supuesto golpe que habría tenido Maradona como se sintió en los medios él dialogó con Diego Armando Maradona y el entrenador de gimnasio encima de la placa y aseguró que no recuerda haberse volteado en ningún momento de la cabeza bien estamos entonces aguardando las novedades que haya así desde la clínica Olivos es inminente entonces que comience la operación de Diego Armando Maradona por un hematoma subdural muchas gracias Martín volvemos en cualquier momento hasta pronto y volvemos a las elecciones en Estados Unidos como les comentábamos antes no es obligatorio votar entonces es muy importante saber cuánta gente va a salir a votar y por eso las celebridades y los artistas instan a la gente que salga a votar en este caso fue la mítica Patty Smith son varias las estrellas que hicieron campaña para incentivar la participación de los ciudadanos tanto en las redes sociales como con este tipo de acciones hace pocos días se popularizaron imágenes del actor Paul Rudd repartiendo galletitas debajo de la lluvia en esta oportunidad los transferentes de Nueva York se dieron el lujo de disfrutar a Patty Smith cantando People Have The Power la gente tiene el poder acompañada con Lenny Kay en la guitarra y vamos ahora a un corte en un ratito vamos a estar analizando las elecciones con Jaime Durán Barba si con Jaime Durán Barba con toda la información no te vayas desde 1890 en cervecería y maltería Quilmes nos centramos en la gente por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donato Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para nuestros Smart TV 4K en Noblex hicimos un trato con Netflix les dimos un botón y ellos nos dieron a todas sus estrellas para nuestra publicidad arranca con el más fachero de Hollywood y sigue con la pareja taquillera en un autazo se meten en un barrio medio picante está en el Chapo Pablo Escobar algún somicaro y día atrás de un arbusto se asoma el Papa ¿sabes qué? sumame otro Papa y ahora el gran final Noblex todos estaban yendo a ver la reina de Inglaterra a ver la tele en 4K la publicidad más cara del mundo gratis Noblex más Netflix en tiempos de vacilación y ansiedad la tendencia natural sería esperar a medida que el contexto evoluciona surgen nuevos desafíos y oportunidades por eso renova y compra activos con el especialista con Estático Nadrian Mercado Subastas Online el hit de las 11 AM el antiespasmódico que alivia malestares estomacales dolores menstruales digestivos y espasmos intestinales ser tal que es felicidad sentirse bien Comprá tus Mobul Xtreme en tu kiosco más cercano o a través de arcorencasa.com Viví el mundo Mobul Xtreme Llegó Cyber Monday a Fravega Aprovechá las mejores ofertas con hasta 40% de descuento hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en Capital y Gran Buenos Aires en seleccionado no te lo pierdas este 2, 3 y 4 de noviembre ponete en modo Cyber en Fravega Ingresá a arroba puccini guión bajo pets y ganá puccini un universo para tus mascotas Nuevo V10 Cellulite un tratamiento efectivo que te ayuda a reducir la celulitis y la flexidez localizada V10 Cellulite lucía el cuerpo que siempre quisiste Ellos ya arrancan con ganas por eso llega un desayuno con toda la diversión para acompañarlos Nuevos cereales Arcor Guardianes del Planeta con divertidos personajes y riquísimos sabores despertá lo mejor todos los días encontralos también en arcor en casa.com Ayer en Estados Unidos se registraron más de 90.000 casos de coronavirus el segundo número más alto en toda la pandemia y ya llegan más de 230.000 muertes por el COVID-19 sin lugar a dudas es el coronavirus el que ha cambiado esta elección y el que ha puesto todo en esta situación de incertidumbre que parece favorecer a Joe Biden es por eso que vamos a hablar con Carlos Manuel Rodríguez que es de Bloomberg y está en Miami en Florida para que nos dé un poquito de contexto Carlos buenas noches bienvenido a Reperfilar Hola espero que me estés escuchando yo te perdí por unos segundos pero bueno ahí estamos con unos problemitas técnicos con Carlos que ahora lo vamos a volver a sacar lo que comentábamos antes es que justamente lo que más impactó en todo este tema fue el coronavirus ¿por qué? porque si vamos a febrero las elecciones las tenía ganadas Trump por lo menos eso indicaban las encuestas Biden no existía y no era un candidato como siempre nos comenta Jaime Durán Barba estamos hablando de una elección de anticandidatos pero bueno vamos a seguir de cerca y quizás en un ratito podemos volver a hablar con Carlos para que nos dé un poco de contexto de mercado y ahora vamos a actualizar las noticias en Reperfilar Miguel Ángel Pichetto designó 292 nuevos cargos en la Auditoría General de la Nación el titular del organismo maneja un presupuesto de 4.000 millones de pesos Santa Fe diputados provinciales buscan eliminar el trabajo infantil la Cámara Baja dio media sanción a la creación de una comisión provincial para la prevención y erradicación en todo el país hay 764.000 niños realizan al menos una actividad productiva postergaron la declaración de Dolores Echeverre por presunta usurpación la declaración va a ser el viernes a las 9 de la mañana ciberataques aumentaron un 70% durante la pandemia un estudio privado arrojó que los delitos se esconden principalmente detrás de oportunidades de trabajo inexistentes y de sitios web que ofrecen préstamos desastre agropecuario en Córdoba Corrientes y Chaco son las provincias más afectadas por incendios y sequías durante los últimos meses volvemos con Carlos desde Miami tuvimos un desperfecto técnico así que vamos de una a que nos dé su visión y el análisis de lo que está pasando en las elecciones en este momento buenas noches bienvenido a Reperfilar nuevamente hola buenas noches como estás gracias por la invitación no gracias bueno hablábamos hace un ratito que el coronavirus es claramente el hecho que ha marcado y cambiado toda la circunstancia ¿qué contexto le das vos a esta elección y cómo estás viendo las cosas ahora mismo? mira es una obviamente es una elección que ha dividido demasiado a este país es una elección con una campaña que lleva mucho tiempo más de un año dependiendo como la querramos medir pero irónicamente en estos momentos es un ambiente de tranquilidad es una especie de ojo o de huracán donde parte de lo reñido de lo golpeado queda atrás y sabemos que adelante quizás va a venir otra especie de batalla otra batalla que podría ser muy sucia o muy grotesca que podría incluso ir a los tribunales pero hoy la rutina de ir a votar marchó más o menos con normalidad algunas filas largas en ciertas zonas en otras pocos votantes ¿por qué? porque ya han ido a votar casi 100 millones de personas habían votado antes de este día y eso pues obviamente facilitó mucho las operaciones e hizo que los pocos problemas que se detectaron en algunas casillas fueran manejables y que se espera no sean trascendentales para definir al ganador de la contienda Carlos ¿cómo votó el norteamericano latino? ¿y cómo votaron los latinos en Estados Unidos? ¿qué relación tuvieron con los dos candidatos? creo que esta elección más que nunca va a comprobar que es un bloque bastante fragmentado dividido y que no se puede etiquetar de un lado o del otro no quiere decir que sea 50% y 50% no más latinos votan a favor de los demócratas pero tampoco a diferencia de otros grupos minoritarios en Estados Unidos tampoco es un voto que tengan en el bolsillo los demócratas y que se asuma que van a votar por Biden de hecho en el caso de Florida aquí se ha encontrado que ha sido uno de los puntos brillantes de los republicanos gracias al apoyo que han encontrado entre cubanoamericanos y venezolanoamericanos que bueno cuando Trump les dijo que si votan por Biden es como votar por el socialismo compraron esa idea y así lo están reflejando y lo están haciendo de una manera muy disciplinada de difundir ese mensaje y de ir a las urnas para votar este martes y esos latinos podrían hacer la diferencia en la elección porque obviamente Florida es uno de los pocos estados que hoy anoche probablemente tengamos números y que nos pueden indicar hacia dónde va la elección exactamente Florida es un estado que si no lo gana Trump no gana es decir si lo pierde Trump aquí se acabó y es game over el voto latino puede ser determinante ¿por qué? porque las segundas encuestas Trump ha perdido el apoyo tan seguro y tan fuerte que tuvo en el 2016 en parte de las personas de los adultos mayores blancos ellos se localizan en los suburbios de Orlando y de Tampa ahí ha perdido bastante terreno Trump de acuerdo a las encuestas y lo que él está apostando es que compense un poco de lo que pierden esas zonas con los votantes que puede ganar aquí en el sur de la Florida que básicamente son latinos de ascendencia cubana o venezolana o también colombiana ahora que interesante que el voto latino como esa canción de Molotov sea la que decide te llevo a otro tema te llevo al tema de los mercados Trump obviamente todo el tiempo habla de que él es el presidente que quiere en los mercados los republicanos por lo general tienen una mejor relación digamos con el mercado y los demócratas normalmente buscan quizás más regulación con lo cual es negativo para Wall Street ¿qué podemos esperar de una victoria de Trump contra una victoria de Biden en los mercados? Mira aquí en Bloomberg hemos hablado con muchos inversionistas y algo que estábamos reportando en los últimos días es que donde parece haber una preferencia es que gane quien gane lo que le esperaría o lo que ayudaría a los mercados es que ese presidente tenga el control del Senado porque si no lo tiene digamos que gana Joe Biden la Casa Blanca pero el Senado sigue en manos republicanas entonces el panorama sería muy atorado las posibilidades de un paquete de estímulo fiscal sería de un paquete muy poco generoso en cambio si gana Biden y también tiene el control de todo el Congreso el de la Cámara Baja se asume que será demócrata pero sobre todo del Senado si también es demócrata entonces pues se puede esperar que abrirán la chequera y tratarán de resucitar a esta economía de una u otra manera cueste lo que cueste lo mismo sería si Trump controlara las dos cámaras además de la Casa Blanca pero eso ya es un escenario un poquito menos probable bueno Carlos muchísimas gracias por haber estado acá vamos a seguir además todos los contenidos de Bloomberg en español están en perfil.com así que podemos seguir eso te agradezco y seguiremos la conversación a ustedes hasta luego y que pasen buenas noches mientras esperamos los resultados de Estados Unidos vamos a una encuesta local con un resultado poco auspicioso 8 de cada 10 argentinos se irían del país si tuvieran la oportunidad laboral de desarrollarse en el exterior Marcos Teijero te lo cuenta en esta crónica en medio de la crisis argentina abandonar el país se vislumbra como una alternativa viable de acuerdo a un relevamiento de la Universidad de Belgrano más del 60% de la población nacional se iría a otro país si contara con una oferta laboral entonces son muchas cosas somos humanos entonces a estos humanos si vos le abrís todo lo frente de la incertidumbre y de repente le das una certidumbre si te hacen una oferta del exterior ¿qué harías? es muy probable que en la semana que el dólar subía todos los días le contesten eso si la verdad que me iría del país para tener un futuro más estable porque acá la verdad que con todo el tema político y actual económico no se puede proyectar mucho me iría uno de los temas bueno uno que ya me fui yo del país una vez fue otro estilo de vida otro costo de vida también y al volverme di cuenta que también se había ido todo un poco al demonio y ahora en este momento la situación que estamos pasando la verdad como que no te dan ganas de quedarte la verdad que sí que me iría del país porque la situación económica del país es muy difícil y hoy en día está muy complicado si vos tenés 45 años hace 20 tenías 25 y ya te pegaron con la crisis de 2008 de acuerdo al relevamiento la franja etaria de quienes se irían llega hasta los 55 años aunque también se consigna que las personas que ya tienen familias formadas son las más reticentes a este cambio yo creo que hemos detectado un síntoma no se quiere ir todo el mundo pero hay mucho malestar social no me iría del país primero porque me gusta mi país confío en mi país y tengo toda mi familia y estoy muy contento acá no, no me iría y no me iría porque tengo mi hijo acá y bueno esperaría que las cosas mejoren para darle un futuro mejor a él bueno, no, no, no no me iría del país no me fui en la gestión anterior menos me iría en esta confío sé lo que está pasando en el mundo y me quedo acá me quedo y creo que el país va a salir adelante nosotros somos un país inmigrantes o sea que la idea de la inmigración desde los años 70 por cuestiones políticas en el 2001 por la debacle económica o eventualmente ahora no es una idea ajena al imaginario argentino en medio del clima de incertidumbre el escape hacia nuevos horizontes comienza así a verse como una realidad palpable todo sobre la vacuna rusa que el gobierno planea adquirir estamos en comunicación con el inmunólogo Jorge Hefner él es investigador del CONICET y además profesor de la Universidad de Buenos Aires y uno de los mayores especialistas en el tema de inmunología a quien agradecemos el contacto con Reperfilar buenas noches Hefner ¿qué sabemos de la vacuna rusa y de la plataforma que utiliza? buenas noches la vacuna rusa usa una plataforma de funcionamiento muy similar a otras de las ocho vacunas que son las líderes en todo el mundo utiliza básicamente una plataforma que es un adenovirus en el cual se inserta un gen que codifica para esa famosa proteína S que es la que protruye por fuera de él la superficie del virus la usa la vacuna rusa que es la Sputnik la usa también la vacuna de Inglaterra que es la Oxford AstraZeneca y la usa también una vacuna chica que es CanSino y una compañía norteamericana que es Johnson & Johnson que la semana que viene empieza un la fase 3 en Argentina entonces como plataforma es una plataforma común a cuatro de las grandes vacunas ya terminó la fase 1 donde se examina seguridad terminó la fase 2 donde se examina inmunogenicidad es decir capacidad de que la persona vacunada produzca anticuerpos esos resultados fueron publicados con reviews especializados en la revista Lancet un mes y medio atrás así que realmente tiene la misma seguridad de esta vacuna rusa que el conjunto de las vacunas con este diseño eso es muy bueno aclararlo doctor porque en su momento fue Rusia uno de los primeros en dar aprobación y esa aceleración en la investigación hizo un poco creó dudas o algunas suspicacias con respecto a la seguridad de la vacuna exactamente exactamente mira el asunto es así Rusia está terminando igual que todas estas grandes vacunas quizás a fines de noviembre lo que llamamos fase 3 fase 3 involucra un estudio internacional con 40.000 participantes al menos 20.000 no son vacunados que es el grupo control y otros 20.000 son vacunados y durante dos meses vos ves cuántos se infectan del grupo no vacunado versus el grupo vacunado terminada la fase 3 se comunican los resultados es decir nadie se va a vacunar masivamente hasta tanto termine esa fase 3 y los resultados sean comunicados y luego también hay una instancia más que es el organismo de control por ejemplo en Estados Unidos es la FDA y en Argentina es el ANMAT el ANMAT estudia eso se toma 3 semanas un mes para estudiarlo y saca la conclusión la vacuna ha demostrado ser segura y efectiva y autoriza recién en esa instancia la vacunación amplia que acá sería en principio con 10-12 millones de dosis a dos grandes grupos personal de salud y personas mayores de 65 años o que arrastran comorbilidades como hipertensión cardiopatía diabetes obesidad etc y doctor hasta que no termine esta fase 3 tampoco vamos a saber digamos el nivel de protección de la vacuna y la duración cuando termine fase 3 vos vas a poder saber cuál es el nivel de protección no la duración es decir lo que estima la ONCE es que el nivel de protección tiene que ser arriba de un 50% y por los resultados preliminares en fase 1 y fase 2 creemos que vamos a llegar con todas las vacunas con la de Oxford con la de CanSino con esta también con la de Pfizer y Moderna etc etc ahora la duración de la inmunidad es algo que estamos estimando y no se va a resolver en estos dos meses estimamos que va a haber un calendario de vacunación anual es decir que la inmunidad que va a conferir cualquiera de estas vacunas con un esquema de dos dosis que es común a todas no va a ser mayor de 12 16 meses por lo tanto todos los años tendríamos que volver a vacunarnos ejemplo lo que estamos haciendo hoy por hoy con la vacuna antigripal doctor Hefner le agradezco muchísimo el contacto con Reperfilar que tenga buenas noches buenas noches gracias a ustedes bueno y si te quedó alguna duda sobre la vacuna rusa te las vamos a contestar en estas cinco preguntas y cinco respuestas sobre Sputnik V así se llama la vacuna rusa la primer pregunta tiene que ver ¿fue aprobada la vacuna? ¿ya se encuentra aprobada? no la respuesta es no está atravesando la fase 3 como reciente contábamos sobre 40.000 voluntarios y los resultados para saber si es segura y efectiva deberían publicarse para fin de año vamos con la segunda pregunta que tiene que ver con también la producción de la vacuna ¿dónde se va a producir? bueno la vacuna que se va a aplicar en la Argentina según anunció Gamaleya y el fondo de inversión rusa será producida por laboratorios de India Corea y China en diciembre van a llegar las primeras 10 los primeros 10 millones de dosis y en enero otros 15 millones esta es digamos un poco lo que dijo el instituto Gamaleya y también el fondo de inversión por supuesto de Rusia eso es lo que ellos acordaron es un plagio de otras vacunas porque también estaba esta duda por las redes sociales no reciente contábamos que utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores que ningún otro laboratorio estaba explorando hasta el momento esto de utilizar dos vectores y la adaptaron de una plataforma ya existente que es la vacuna contra el ébola vamos a la siguiente pregunta la número 4 y tiene que ver entonces ahora también con la vacuna rusa y que otros países la van a utilizar una vez que esté aprobada y se demuestra también su eficacia bueno ya hay acuerdos o hay tratativas negociaciones con Venezuela Brasil México Perú Kuwait Turquía Serbia Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita Israel Egipto también Uzquebistan Corea del Sur Nepal Vietnam Filipinas Indonesia Malasia Bangladesh y también la India algunos de los países que como la Argentina están entonces en negociaciones con la vacuna y bueno lo importante tenemos otra placa nos queda una última la número 5 entonces otra pregunta acerca de la vacuna rusa quienes van a ser quienes van a ser los primeros en ser vacunados el personal de salud el personal de seguridad también los tomadores de decisión estamos hablando de funcionarios y las personas mayores de 60 años por el momento esos serían los grupos prioritarios que serían vacunados de forma gratuita según anunció el Ministerio de Salud de la Nación estas fueron las 5 preguntas y 5 respuestas sobre la vacuna rusa contra el coronavirus el gobierno nacional determinó ya hoy en el boletín oficial que va a pasar con los viajes degresados en esta situación de pandemia se retribuyen los paquetes turísticos o no bueno te lo vamos a contar acá en Reperfilar el Ministerio de Turismo y Deporte publicó la resolución en el boletín oficial a casi 8 meses del comienzo del ciclo electivo y de incertidumbre por las cuotas pagas las autoridades determinaron que los afectados podrán reprogramar los viajes o solicitar el reintegro esto es con una salvedad las agencias de turismo podrán retener hasta un 25% de lo abonado las empresas de viajes autorizadas deberán ofrecer la posibilidad de reprogramar los servicios cuya concreción se haya visto imposibilitada por la cuarentena en este contexto Bariloche apura los preparativos para el verano desde la Asociación de Turismo Estudiantil Local adelantaron que este fin de semana presentarán los protocolos ante el municipio y la provincia también para reiniciar las actividades el 8 de diciembre y vamos con algunas cifras datos números de lo que está ocurriendo con el programa de promociones de comercio electrónico el conocido Cyber Monday que se lanzó ayer y que si bien se llama Cyber Lunes dura hasta mañana 4 de noviembre los productos más vendidos al menos en el relevamiento inicial que hizo la plataforma Mercado Libre Celulares tecnología un clásico liderando las ventas de las promociones del Cyber Monday también aparecen efecto pandemia detergentes y productos para la limpieza cajas de herramienta efecto ferretería a full con la pandemia y la gente en su casa con más tiempo para arreglar cosas y también la tecnología cierra en el cuarto lugar los cuatro productos más vendidos en las primeras horas del Cyber Monday que arrancó ayer y sigue hasta mañana por lo menos en la plataforma de Mercado Libre mirá lo que es el efecto en ventas por minuto que se ocurrieron en esa plataforma para que tengas una idea de la demanda se vendieron 24 celulares por minuto 12 calzados 10 herramientas por minuto y 8 neumáticos 5 TV así se está moviendo un programa de descuentos que según un estudio que la Cámara de Comercio Electrónico le encargó a la Universidad de Buenos Aires está ofreciendo un promedio de descuentos de 28% repito 28% es el descuento promedio pero atención según ese mismo relevamiento de la UBA aparecieron 100 ofertas truchas porque si bien hay 800 empresas participando el gran riesgo lo contábamos ayer es que te muestren como un descuento algo que en realidad viene de un aumento de precios previo ¿qué tuvieron que hacer las empresas? primero presentar cuál era el precio hasta el 19 de octubre como límite y a partir de ahí mostrar descuentos como mínimo del 10% para poder validar su participación con una promoción real y no humo en el Cyber Monday bueno 100 ofertas trucha detectó la Universidad de Buenos Aires en el relevamiento de esta jornada de promociones por el comercio electrónico todavía tenés tiempo hasta mañana si tenés unos mangos para sacarle el jugo en la web volvemos a la noticia judicial del día y tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema en torno a la suspensión del traslado de jueces hay todo un correlato judicial pero también reacción en el gobierno por lo que se esperaba que fallara la Corte este mediodía el presidente Alberto Fernández estuvo en Avellaneda en un acto político y habló al respecto en principio sobre la herencia del gobierno de Mauricio Macri y esto decía los espías entre los jueces no son una buena idea no fueron una buena idea usar a los jueces para perseguir opositores no fue una buena idea presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas no fue una buena idea eso no es el Estado de Derecho eso es el mal uso de las instituciones de un gobierno de turno y eso nosotros no lo queremos no queremos no queremos nada de eso yo sigo esperando que la Cámara de Diputados se digna a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal también habló del proyecto del Ejecutivo por la Reforma Judicial que había pasado el Senado y quedó todavía en Diputados al parecer en algún punto se había frenado la Cámara Baja porque no daban los números para poder aprobarlo el presidente Alberto Fernández también habló de eso lo que busca es que tengamos herramientas para juzgar el crimen organizado rápidamente eso es lo que busca no busca que yo ponga jueces amigos ni los traslade de un lugar a otro ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene busca que tengamos jueces dignos éticos moralmente irreprochables técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la justicia que se merece vamos a hablar ahora con Alejandro Gomel nuestro acreditado en Casa Rosada para ver qué es lo que ha golpeado este fallo si efectivamente como algunos dicen ayudó a los jueces o si ayudó al gobierno nacional dale buenas noches por sola muy buenas noches exactamente mucho mucho se habló aquí en Casa de Gobierno durante toda la tarde del fallo de la Corte Suprema presidente Alberto Fernández se enteró del fallo minutos antes de comenzar el acto que acabamos de ver allí en Avellaneda por eso cargó y puso otra vez en agenda el tema de la reforma de la reforma judicial pero qué se dijo del fallo de la Corte bueno en principio conformidad cerca del presidente Alberto Fernández aseguran que la Corte les dio la razón que estaban mal hechos los traslados que tienen que ser a través de un concurso la manera de elegir a los jueces y por eso les dio la razón según la interpretación de los que están más cercanos a Alberto Fernández pero atención que no piensan lo mismo los que están cerca de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner en el final habló hoy con Eduardo Barcesat un abogado constitucionalista muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner ¿qué dijo Barcesat? bueno que el fallo es una barbaridad y que a partir de ahora los jueces van a poder estar por lo menos dos años más en su puesto hasta que haya finalmente una elección definitiva de los jueces nada conforme estaban cerca de Cristina Fernández de Kirchner con el fallo en cambio aquí en casa de gobierno cerca de Alberto Fernández aseguran que fue un fallo salomónico y se mostraban bastante conformes Atan en casa de gobierno en algún punto el destino de este fallo con el otro fallo que están esperando de la corte y que es el de la quita este pedido que había hecho Ciudad por la quita de los fondos coparticipables bueno claro por supuesto por eso también son cuidadosos cuando hablan de la corte el otro fallo que se espera por supuesto es el de la coparticipación y ahí se ven más confiados en casa de gobierno dicen que absolutamente tienen la razón y que jurídicamente lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue impecable ¿por qué? bueno porque un decreto mediante un decreto se dejó sin efecto otro decreto que fue el de Mauricio Macri que por eso en la corte suprema no tendría que haber problemas en cuanto a lo que tiene que ver con la quita de parte de los fondos coparticipables que hizo la nación con respecto a la ciudad de Buenos Aires parecía que el proyecto de reforma judicial había quedado medio frisado en la cámara baja ¿van a insistir desde años? ¿sabés algo de eso? sí, sí, sí exactamente justamente estaban esperando también lo que tiene que ver con el fallo con el fallo de hoy ¿no? pero después de tener esa media sanción en el Senado en la cámara de diputados Sergio Massa había dicho bueno vamos a llamar a todos los sectores vamos a empezar con las distintas rondas de consulta y hoy el presidente Alberto Fernández lo puso nuevamente sobre la agenda ¿por qué? porque insiste con que salga es uno de los proyectos que más le interesan ya desde antes de ser presidente la reforma judicial o como corrigen aquí en Casa de Gobierno no es una reforma judicial sino una reforma de la justicia federal pero en Casa de Gobierno junto con esto están pensando fuertemente en la pospandemia están muy muy esperanzados con la vacuna y con ellos dicen empezar a gobernar es decir empezar a hacer lo que tenían pensado a partir del 10 de diciembre el último 10 de diciembre y que la pandemia no los dejó hacer por eso están todas las fichas puestas en que en diciembre finalmente llegue la vacuna buenísimo el resumen Alejandro buenas noches buenas noches hasta luego nos vamos ahora a un corte acá en reperfilar y cuando volvamos más información sobre todo lo que pasó en este día quédate acá en la pantalla para nuestros Smart TV 4K en Noble hicimos un trato con Netflix le dimos un botón y ellos nos dieron a todas sus estrellas para nuestra publicidad arranca con el más fachero de Hollywood y sigue con la pareja taquillera en un autazo se mete en un barrio medio picante está en el Chapo Pablo Escobar algún somicaro y de atrás de un arbusto se asoma el papa ¿sabes qué? sumame otro papa y ahora el gran final Noblex todos estaban yendo a lo de la reina de Inglaterra a ver la tele en 4K la publicidad más cara del mundo gratis Noblex más Netflix ¿están buenas las nuevas cereales Bagley? sí, re ¿qué son galletitas? sí, cuatro sabores hechas con cereales y van con todo ¿van para el desayuno? dices si van para el desayuno sí, probá con avena ¿van par y picando? sí, agarra maíz probá las nuevas rechetas cereales Bagley salvado arroz, maíz y avena una nueva forma de comer cereales ingresá a arroba puccini guión bajo pets y ganá puccini un universo para tus mascotas apoyan este programa Benjamín Market tiene excelentes productos orgánicos para vos descubrí los instituto superior de otorrino laringología referentes nacionales en la especialidad guardia 24 horas carlos picos consultora su nexo de negocios con uruguay contáctenos en info arroba carlos picos punto com todos sabemos que maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más atención personalizada la mejor calidad al precio que buscas y encontrarás con todos los medios de pago comprar en maxiconsumo es una experiencia redonda si te duele que sea de risa para todas las demás molestias existe ser tal el antiespasmódico que alivia malestares estomacales dolores menstruales digestivos y espasmos intestinales ser tal que felicidad sentirse bien la nueva srax bacon tiene un sabor intenso que es tan intenso así de intenso deja de tentar por la nueva sala de x-bay con edición limitada te gusta se comparte buscaros también en arcorencasa.com movete con confianza que rexón antibacterial se encarga de los gérmenes nuevos sanitizantes rexona eliminan el 99,9% de las bacterias a donde sea que vayas atención el reporte del coronavirus los datos del ministerio de salud de la nación hoy fueron confirmados 12.145 nuevos casos del covid-19 con estos registros suman más de un millón cien mil los positivos en el país de los cuales un millón nueve mil son pacientes recuperados en las últimas veinticuatro horas se notificaron cuatrocientos treinta nueve muertes son doscientos cincuenta hombres y ciento setenta y ocho mujeres al momento la cantidad de personas fallecidas asciende a treinta y dos mil cincuenta y dos la provincia con más casos confirmados en el día de hoy Buenos Aires con tres mil seiscientos quince casos sigue Santa Fe con mil setecientos sesenta y cuatro casos Córdoba con mil trescientos treinta y nueve casos Tucumán novecientos setenta y tres y en la ciudad de Buenos Aires hoy se registran cuatrocientos sesenta casos mientras que hay cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro pacientes con coronavirus confirmados internados en terapia intensiva y qué opina la gente en la calle de la vacuna de coronavirus de este anuncio que hizo Alberto Fernández sobre la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V bueno Nayara Becchio salió a la calle para hacer un relevamiento fíjate el presidente Alberto Fernández confirmó que la vacuna rusa Sputnik contra el COVID llegará en diciembre a la Argentina a través de la compra de veinticinco millones de dosis pero todos se la aplicarían para aplicársela sí yo soy personal de riesgo y tiene las pruebas hechas y no no me dejarían aplicármela tampoco ninguna porque primero la tendrían que probar tres años cuatro años y saber que que otras cosas pueden causar no no me la aplicaría prefiero desafiar a COVID la verdad que no es algo es inchequeable hasta ahora que no no dio buenos frutos creo ningún resultado bueno sí ¿por qué? porque estoy yo estoy en riesgo me la pondría gracias porque estoy muy insegura yo soy grande antes que nada te la pondría sí 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 si la fase 3 ya está autorizada digamos si ya está aprobada no tendría ningún inconveniente en aplicármela ¿y con la información que hay ahora? todavía no está demasiado claro ¿no te la aplicarías hoy? si llega ahora no te la aplicarías no, si llega hoy o mañana o la semana que viene no tengo 66 años ¿eh? y entonces te falta de riesgo así que para salir yo no tengo inconveniente si viene la rusa está bien si viene la otra cualquiera yo me la aplico recordemos que las vacunas son la intervención de salud pública que más vidas ha salvado en el mundo después de el agua potable de allí su importancia hubo también una encuesta de la universidad de Belgrano entre casi 500 porteños bueno 4 de cada 10 aceptarían ser los primeros en vacunarse si la vacuna es aprobada y demuestra ser efectiva en la fase 3 además 6 de cada 10 son optimistas con respecto a que llegue la vacuna antes de fin de año y también le preguntaron a las porteñas sobre la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del gobierno nacional esto respondieron 4 de cada 10 calificaron como mala la gestión de la pandemia por parte del gobierno y el 86% dijo estar cansado por las restricciones datos de esta encuesta de opinión pública de la universidad de Belgrano y seguimos ahora con el análisis de las elecciones en Estados Unidos como les comentamos varias veces en la encuesta del voto popular tuvo ventaja entrando a esta jornada electoral Joe Biden pero hay múltiples chances de que Donald Trump pueda ganar también aunque es mucho más complejo desde el punto de vista estadístico es por eso que vamos a hablar ahora con Jaime Durán Barba con quien venimos hablando de este tema durante todas las elecciones o el proceso electoral Jaime ¿cómo ves la situación hoy? ya con elecciones con 100 millones de votos anticipados y con distintos estados ya en el proceso del escrutinio buenas noches primero perdón buenas noches ¿qué tal? pasó algo que yo no me había dado cuenta y es que tanto voto por correo anticipado demora el escrutinio no se pueden contar los votos antes de que termine la hora de la elección y mientras los otros votos son más fáciles de contar esto se va a sacar del sobre va a demorar un poquito más hay exit polls que en los dos estados que más tensión ocasionaban que son Florida y Pensilvania dicen que en Florida Trump le está yendo bastante bien bueno a ver vamos a aclarar ahí boca de urna en Florida relativamente positivo para Trump continúa perdón el resultado realmente es muy ajustado ahí parecía que había un poquito de ventaja para Biden pero parecería con las exit polls que la ventaja más bien va para Trump y el otro es el estado más complicado y tiene bastantes directores el otro es pensilvania claro en ese estado nació Biden y en principio debía ser suyo está en la parte de la costa oeste que tiene mucha cultura holandesa y sueca muy capitalista es una zona rica de Estados Unidos pero ese estado está muy ilusionado con la explotación del petróleo y concretamente del este tipo de petróleo que es el fracking y el binomo de Biden es un activista ¿cómo? que es lo que se haría lo que se está haciendo a Canvaca Muerta ¿no? para llevarlo a la audiencia el petróleo normal por ponerle de alguna manera está en las bolsas enormes desde que se les extrae directamente este otro petróleo Shell está mezclado con conchitas con arena y entonces hay que lavar el suelo para lavando las conchitas y la arena sacar el petróleo claro es un proceso más largo más caro y según muchos ecologistas atenta contra la ecología la candidata a la vicepresidencia con Biden es una activista en contra de esta explotación petrolera y eso ocasionó un problema electoral porque en Pennsylvania ciertamente la gente está deseosa de que se haga esa explotación tendrían ellos unas reservas enormes de Shell de este tipo de petróleo y eso complicó las cosas sin embargo parecería que en las bocas de una está recuperándose Biden pero algo que te decía ayer el tema está en que las diferencias entre Biden y Trump en todos los estados bisagra es menor al 3% las encuestas se generaron con un empate técnico porque si la encuesta tiene 3% de margen de error y uno de los dos candidatos cualquiera gana con 1% en realidad es un empate pero entonces varios estados están así hasta hace unos días en todos lados estaba hablando de la abrumadora diferencia que tenía a favor Biden y de que la elección nadie la cantaba como ganada pero que estaba muy seguros todos los que estaban pronosticando que tendría que ir hacia el lado de Biden ¿qué cambió de ese día ahora? ¿es simplemente un miedito a jugársela por la decisión que parece tomarla o realmente hay un cambio positivo para Trump? no ha cambiado mucho me parece a mí en realidad han cambiado votos pero no delegados Biden sigue teniendo 223 delegados seguros o sea está a 50 votos si logra 50 delegados más es presente porque el límite son 270 delegados Trump está con 135 está muy lejos todavía entonces yo creo que de todas maneras Biden está en una posición de mucho más fuerza y los estados que están en disputa son bastantes es algo propio de esta elección también hay más estados bisagra que antes la gente está cada vez más suelta y entonces hay varios estados si en definitiva Biden llega a ganar en Pensilvania cosa que es muy muy probable yo creo que estaría ya decir en votos populares puede pasar cualquier cosa en delegados no claro bueno el planteo era que si él lograba ganar en Florida donde además tiene la complejidad digamos el voto latino hablábamos hace un ratito con una persona de Bloomberg que nos indicaba que el voto latino de Florida normalmente va a los republicanos por esta cosa anti Venezuela anti Maduro digamos y anti Castro ¿cómo lo ves ahí en eso? ese voto latino se reforzó con 100.000 venezolanos más que están votando que son anti Maduro a muerte entonces el voto latino de Florida no se parece al voto latino del resto de Estados Unidos del resto de Estados Unidos los otros son normalmente venezolanos son mexicanos pero en Florida pesa mucho el anticomunismo el anticuba y el antimaduro y entonces aunque Trump ha tenido posiciones poco amistosas hacia los latinos el anticomunismo puede más yo creo que esa es la gran razón por la cual Trump tiene posibilidades de ganar Jaime con la información que estás manejando ¿cuándo podríamos esperar tener algún resultado fuerte concreto que nos permita empezar a medir en qué dirección está yendo la elección y después ¿cuándo imaginas que vamos a tener quizás un resultado que nos permita determinar quién va a ganar? yo contrariamente a lo que dicen varios analistas creo que esta noche se sabrá no la totalidad de las elecciones pero en definitiva supongamos que Trump gana Florida Pensilvania Michigan bueno es posible que gane si es que gana Biden en esos estados creo que está seguro de la elección yo creo que hoy día dentro de unas tres horas más se sabrá con bastante certeza el resultado final Jaime ¿qué quiere decir para la Argentina que gane Biden o que gane Trump? el otro día el Financial Times en una nota deslizaba una frase en la cual decía que el presidente más favorecido de Latinoamérica podría ser Alberto Fernández frente a una victoria de Joe Biden depende de lo que haga el presidente Fernández creo que algunas cosas que ha hecho estos últimos días van en la división correcta oponerse a las invasiones y a ese esas posiciones radicales que no tienen mucho sentido propias del cristianismo si él se separa de esa línea sí podría tener en los demócratas que son personas muy acuciosas con los derechos humanos con la libertad de prensa esa oficina de la santa inquisición que armaron no funciona para la mentalidad de un demócrata o de un político moderno si tiene una actitud más de centro sí pueden llevarse mejor con los demócratas aunque pondría una previsión como decíamos el binomio de Biden es una activista contra el tipo de petróleo que podemos extraer en vaca muerte y eso podría complicarnos el asunto de vaca muerte bueno Jaime muchísimas gracias espero ver una columna en perfil.com explicando todo o en el diario perfil este fin de semana como siempre un gusto y seguiremos la conversación en estos días voy a escribir estoy escribiendo ahorita una columna para perfil.com porque quiero más que estudiar mucho el sistema norteamericano compararlo con latinoamérica qué cosas que han pasado allá nos sirven para interpretar nuestros procesos políticos impresionante así que eso estará mañana en perfil.com ya lo voy a leer chau chau fantástico un gran gusto tiempo de actualizar los títulos en reperfilar Córdoba denuncian usurpación de más de 60 lotes en Cuesta Blanca 150 propietarios presentaron una denuncia colectiva temen que haya tomas masivas la ANSES volvió a prorrogar nuevamente el trámite de fe de vida es hasta el 31 de diciembre Perú Martín Vizcarra será sometido a un nuevo juicio de destitución el mandatario deberá comparecer el 9 de noviembre en el Congreso Nacional por supuesta incapacidad moral Santa Fe en octubre la Guardia Rural rescató a 9.300 animales mediante patrullajes e investigaciones en zonas de islas rutas y caminos descubrieron a cazadores y pescadores sin licencia matando y reteniendo especies silvestres en zonas no autorizadas Escobar desalojaron a 60 familias del barrio Stone vecinos niegan que se trate de una toma de tierras y denuncian que existió una estafa mediante compra venta de terrenos nos vamos ahora al otro lado del mundo porque la ONU advirtió que Azerbaiyán comete crímenes de guerra en el conflicto armado contra Armenia hablamos del conflicto de Nagorno-Karabaj la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet denunció la presunta ejecución sumaria de dos soldados armenios y llamó a frenar los ataques en las zonas civiles Bachelet aseguró que se produjeron ataques indiscriminados contra la población civil especialmente escuelas y hospitales la expresidenta chilena declaró que la ley humanitaria internacional es muy clara ataques realizados en violación del principio de proporcionalidad podrían ser crímenes de guerra Bachelet y otros funcionarios llamaron a las partes a dar todos los pasos posibles para evitar o al menos disminuir la pérdida de civiles y daños en las infraestructuras Armenia y Azerbaiyán se comprometieron a disminuir este tipo de ataques pero los bombardeos persisten vamos a un corte y enseguida volvemos acá en la pantalla de NET TV si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires si tuviste si te duele que sea de risa para todas las demás molestias existe CERTAL el antiespasmódico que alivia malestares estomacales dolores menstruales digestivos y espasmos intestinales CERTAL que felicidad sentirse bien movete con confianza que Rexona antibacterial se encarga de los gérmenes nuevos sanitizantes Rexona eliminan el 99,9% de las bacterias a donde sea que vayas Grupo DINAL con más de 25 años de experiencia nos posicionamos como líderes en desarrollos inmobiliarios seguimos innovando con nuestros nuevos emprendimientos freemios edificios sustentables que contarán con espacios de co-working zoom terrazas verdes y amplios balcones con parrilla Grupo DINAL comprometidos y cumpliendo con nuestros clientes CBNAP en superprecios es una CBNAP a un superprecio y como nos sobra tiempo lo festejamos con un temita pegadizo parrilla y ya tu tu que melena elena boom tremenda propaganda CBNAP en superprecios imaginación inspiración y creatividad con Hanome todo es posible las cosas más sencillas de la vida son molto importantes no se olvidan la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina por calidad molto conviene porque si es molto molto viene las cosas más sencillas de la vida ya volverán ahora sigamos cuidándonos entre todos lo pide Molto con más de medio siglo en la mesa de los argentinos hay un alivio que es de otro planeta Tafirol Plus rápida acción es potente rápido y efectivo contra los dolores más intensos Tafirol Plus rápida acción en cápsulas blandas llegó Cyber Monday a Fravega aprovechá las mejores ofertas con hasta 40% de descuento hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en Capital y Gran Buenos Aires en Seleccionados no te lo pierdas este 2, 3 y 4 de noviembre ponete en modo Cyber en Fravega te preparaste toda la vida para tener lo que tenés necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo somos Mercantil Andina una compañía con más de 90 años y sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que lo necesites Mercantil Andina Seguros Incondicional Preocupación mundial por la salud de Diego Armando Maradona vamos a la clínica Olivos donde están operando en estos momentos a Maradona de un hematoma subdural allí está Martín Mena ¿qué novedades hay? Martín Florence hace que esto haya más ingresó Salma Maradona hace minutos se infectó el vehículo por el acceso porque también había ingresado su padre y ya está dentro de la clínica como anteriormente los hijos Dalma Janina Juana y Julio Súñor pueden ingresar a la clínica de Olivos y en este momento como dijimos anteriormente ingresar a Dalma se espera que en las próximas horas mañana tal vez llegue Diego Súñor desde Italia bien esas son entonces las novedades la llegada entonces de su hija Dalma y también ahí de de Diego muchísimas gracias Martín y cualquier novedad volvemos hasta pronto y vamos a conocer un poco más acerca de esta operación que a la que se va a someter Diego Armando Maradona tenemos en comunicación al doctor Claudio Weisburen es neurolo es neurocientífico y director del Instituto Soma buenas noches doctor ¿qué es un hematoma subdural? buenas noches ¿cómo les va? un hematoma subdural es cuando en un espacio donde normalmente no existe ningún tipo de contenido ni líquido ni aéreo es un espacio virtual que es como dos capas de celofán que cubren el cerebro que se llama las meninges que cubren el cerebro en ese espacio existe un espacio virtual subdural que rompe algún vaso sanguíneo y se acumula sangre se puede empezar a dilatar como si fuera un espacio que empieza a comprimir el cerebro y puede complicar funciones cerebrales básicas bien doctor ¿y en qué consiste la operación? no sabemos en el caso por supuesto de Maradona pero por lo general en algún paciente con un hematoma subdural ¿en qué consiste la operación? ¿es una operación que tiene o no tiene riesgo? es una operación neuroquirúrgicamente hablando es una operación de baja complejidad es sencilla en donde como este espacio que se llena de líquido sanguinolento hay que evacuarlo se hacen en general un par de orificios en donde se extrae el contenido se limpia y se deja el espacio vacío como suele estar la cirugía neuroquirúrgicamente como dije es de baja complejidad no deja de ser una intervención quirúrgica donde hay una anestesia hay un riesgo quirúrgico y tal vez hay un paciente que tiene subfactores de riesgos para cualquier intervención no necesariamente la intervención que se tiene que hacer la intervención es sencilla y la realidad es que por lo que por lo que dije en el día de hoy él estaba lúcido consciente y no es que estaba en un estado de inconsciencia que a veces pueden llegar algunos hematomas hematomas subdurales evolucionados doctor y cuáles son los síntomas cuando una persona se puede dar cuenta que sufre un hematoma subdural por ejemplo en el caso de Diego se dijo que él no había sufrido ninguna caída ningún traumatismo que es entiendo la causa principal muchas veces de los hematomas claro cuanto más más probable es que no haya un factor causal directo es decir a lo mejor no hay un golpe una caída un traumatismo de cráneo acto seguido se puede romper un vasito y se va llenando ese espacio con sangre hasta que da síntomas entonces los síntomas pueden ir en una depresión del estado de conciencia como alguien que va estando menos alerta y está con menos conciencia pero si el lugar en donde este hematoma va creciendo involucra a área puede haber menor movilidad de un lado puede haber cefalea y puede haber esto depresión del sensorio disminución del estado de conciencia de la persona bien doctor y si todo sale bien en la operación en 48 horas el paciente podría estar dado de alta si el post quirúrgico realmente es un post quirúrgico rápido este porque no es que es una no suele ser una intervención a cielo abierto cuando se abre y se ve simplemente que se hace más de forma estereotáctica digamos con 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 orificios donde se hace la extracción y el lavado entonces esto hace que el post quirúrgico sea relativamente rápido y que el mismo día por protocolo vayan a terapia intensiva o una unidad de cuidados intensivos por protocolo pero que después en las próximas 24-48 horas pueda estar en una tala común y se le pueda dar alta así es una intervención de alta relativamente rápida muchísimas gracias doctor Claudio Balbur por toda esta información buenas noches buenas noches gracias a ustedes que estén muy bien vamos a hablar ahora Jairo de la salud seguimos hablando de la salud de Diego Maradona mientras esperamos que sea operado hoy de este hematoma subdural y pensando también en todos los antecedentes de salud que tiene al menos desde hace ya 20 años claro si ha tenido varios pasos por situaciones críticas tal cual este fin de semana se lo había homenajeado después de que cumpliera 60 años había estado ahí con Marcelo Tinelli y el presidente de AFA y ya desde ese momento había muchos rumores por la salud de Maradona empezamos a hacer una sorte de cronología de los hechos más complicados en su salud y arrancamos por quizás la internación más grave que tuvo que fue en 2000 cuando venía desde punta del este y había internado ya con una crisis bastante grave hipertensiva y ya se empezó a hablar de los problemas cardíacos que tenía más tarde al poco tiempo viajó a Cuba estuvo internado en el Centro Nacional de Salud Mental y ahí es donde un poco se empezó a blanquear esa combinación de adicciones que tenía en esos años entre alcohol y drogas que bueno con muchos años y muchísimo esfuerzo pudo pudo recuperarse estuvo ahí unos cuantos meses cuatro años más tarde volvió a ser internado con un problema de hipertensión y neumonía ahí había estado ya en 2004 en Buenos Aires con respirador artificial las internaciones de 2000 y 2004 habían sido en las que muchos temían un desenlace fatal para Maradona afortunadamente no fue así lo que vemos en imagen es la vigilia de sus hinchas ahí en 2004 en Buenos Aires tres años más tarde lo mismo otra internación entre una y otra había viajado varias veces a Cuba para poder tratarse no solamente de su adicción sino de su sobrepeso y había funcionado ese tratamiento estuvo muchos meses allá y este último bueno fue este de 2007 ahí había estado internado varias semanas en la clínica Abril de Buenos Aires esta clínica psiquiátrica para poder acabar con el tratamiento de adicciones de ahí habían sido 48 horas y se había dado de alta a sí mismo sí ahí está confirmándonos desde la clínica de Olivos que en principio la operación podría pasarse para mañana estamos siguiendo minuto a minuto recordemos que llegó hace una hora desde la clínica de La Plata donde había estado primero ayer internado en Olivos va a ser en principio operado mañana de este mañana hematoma subdural que obviamente ya recorre el mundo porque cualquier cosa que le pasa a Maradona es noticia en los portales como ustedes están viendo deportivos y no solo deportivos de todo el mundo ahí estamos viendo por ejemplo Marca con el tema en su portada Corriera del Sport casi que compitiéndole en algunos casos a la elección en Estados Unidos desde el ámbito deportivo en toda la prensa internacional con el fútbol claramente Maradona fútbol español y el italiano sobre todo viendo la cantidad de hinchas fanáticos de Maradona que haya después de su paso por el Nápoli ahí estamos siguiendo lo que pasa con la salud de Maradona y en el plano internacional el huracán ETA tocó tierra en Nicaragua el huracán de categoría 4 en escala de 5 arribó cerca de la frontera con Honduras alcanzando vientos de hasta 230 kilómetros por hora y con fuertes lluvias que fueron provocando inundaciones a su paso ETA provocó destrozos en techos de vivienda árboles caídos y animales que deambulaban perdidos por la región las autoridades lograron evacuar en refugios a 20.000 nicaragüenses mientras las cuadrillas atienden las emergencias los dos países decretaron alerta roja se prevé que el huracán se mueva tierra adentro sobre el norte de Nicaragua hasta mañana a la mañana y desde jueves siga hacia el centro de Honduras y nos despedimos de reperfilar pero antes Úrsula vamos a repasar los datos de el tiempo el pronóstico para mañana miércoles indica una mínima de 16 grados y una máxima de 23 en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con el cielo parcialmente nublado y para el jueves una mínima de 15 grados y una máxima de 24 con el cielo también parcialmente nublado bueno no tanto calorcito ahí nos vamos a tener que abrigar aunque sea un veranito ¿no? así es bueno y nos despedimos de este día cargado de información primero la noticia de esta operación a la que va a ser sometido Diego Armando Maradona y la preocupación mundial por su salud recordamos la operación que pasó para mañana para mañana allí está Diego Armando Maradona de la clínica Olivos va a pasar la noche allí y mañana entonces programada va a ser su operación nos despedimos muchísimas gracias chicos también estamos con la expectativa de las elecciones de Estados Unidos mañana seguramente contemos acá con Agustino qué quedó y analizar todo eso llegamos así final de todo final de la noche se quedan con Mariano Pelufo nosotros nos encontramos mañana acá a las 7 de la tarde en la pantalla de Netflix hoy los adictos a la tele exigen aparatos más grandes y mejores que nunca faltan 49 días para Navidad 51 días para Año Nuevo y 29 días